Nuestra plataforma va desde San Andrés de donde estamos hasta Cartagena, Barranquilla y Santa Marta. Esta plataforma no es negociable bajo ninguna circunstancia y la defenderemos con toda la vehemencia, con toda la contundencia, porque es una plataforma que nos pertenece a los colombianos. Providencia será la primera isla del Caribe colombiano con internet abierto y gratis en todo su territorio. Todos los municipios del país quedarán conectados con fibra óptica. En La Habana está llegando el tiempo de las definiciones. Y les tenemos la historia de reinserción de Neyvi. Ella fue reclutada por un grupo ilegal cuando era niña. Bienvenidos. Comenzamos esta nueva semana presidencial con la reafirmación de soberanía que hizo el presidente Juan Manuel Santos en el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina. Los isleños disfrutaron con la inauguración de obras de alcantarillado, acueducto y del primer punto vive digital. Comenzamos. Por aire y por mar, el presidente acompañado de los representantes del Poder Legislativo y Judicial y de las Fuerzas Armadas defendió la soberanía de Colombia. Aborto de la fragata ARC Almirante Padilla de la Armada Nacional, el Estado en pleno realizó un patrullaje por las aguas cercanas a la zona limítrofe con Nicaragua en el meridiano 82. Y la defenderemos con toda la vehemencia, con toda la contundencia, porque es una plataforma que nos pertenece a los colombianos. Tal como lo afirmó el Gobierno Nacional el pasado lunes 9 de septiembre, Colombia no aplicará el fallo de la Haya y tampoco llevará a cabo ninguna acción hasta que no haya un pronunciamiento de la Corte Constitucional sobre la demanda en contra del Pacto de Bogotá interpuesta por el presidente. Colombia considera que el fallo de la Haya no es aplicable y no lo vamos a aplicar, como lo dijimos entonces y lo repito hoy, hasta tanto no tengamos un nuevo tratado. Ante las recientes pretensiones de Nicaragua para ampliar la plataforma continental por medio de una nueva demanda contra Colombia ante la Corte Internacional de Justicia, el Gobierno Nacional ratificó su oposición firme y de defensa del territorio nacional. Consideramos esta demanda como una demanda improcedente, como una demanda infundada, como una demanda inamistosa, como una demanda temeraria, una demanda sin ninguna posibilidad de éxito. Antes de finalizar el año se realizará una expedición botánica a la Reserva Sea Flower, declarada por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad, y se adelantarán estudios de oceanografía, de erosión costera y de cambio climático como parte del Plan de Conservación de la Reserva Natural. Una expedición científica donde vamos a utilizar la última tecnología, un robot que bajará por primera vez a filmar a 300 metros de profundidad. Nunca antes se ha llegado a esa profundidad. El patrullaje por el mar territorial colombiano terminó con una clara consigna. Seguiremos patrullando, como lo estamos haciendo hoy. Seguiremos ejerciendo soberanía sobre nuestro territorio, sobre nuestras aguas. 5.000 habitantes de Providencia solo tienen agua potable 16 horas al mes. Con las obras de acueducto y alcantarillado podrán disfrutar de 12 horas diarias. Las obras del acueducto para la isla de Providencia tienen un impacto en la calidad de vida de sus habitantes. Esta inversión que estamos haciendo aquí en Providencia es una inversión que va a cambiar la vida a todos los habitantes de Providencia porque van a pasar de tener 16 horas de agua al mes a tener 12 horas diarias. Con una inversión cercana a los 17.000 millones de pesos, esta obra también permite generar empleo para los isleños. Esto se está haciendo con empleo mayoritariamente de Providencia, más o menos 100 empleos, de los cuales 80 son de Providencia. En mayo del año 2014, todos los providencianos podrán tener agua potable. Ya se ha ejecutado cerca del 50%, 45%, debe terminar en ocho meses. Y en la isla de San Andrés, el presidente Santos también visitó algunas obras en las que el gobierno nacional está invirtiendo 28.000 millones de pesos. El acueducto que estamos, el alcantarillado sanitario que estamos anunciando en el distrito número 4, la cobertura pasará de 0 a 100%. Y eso quiere decir que el San Andrés pasa del 44 al 73% en su área urbana, el aumento de cobertura. Este es un importante proyecto que va a permitir darle un manejo integral al agua residual. San Andrés se sabe que viene hace muchos años manejando un sistema de pozas sépticas en las viviendas. 100.000 habitantes del sector hotelero también se beneficiarán de estas obras. Facilita que las personas puedan transitar, facilita igualmente que exista y empiece a darse una armonía y un equilibrio con la parte ambiental y significativamente mejora la calidad de vida de todos los que tenemos la oportunidad de aprovechar de estas inversiones. Yo veo esta gestión por parte de este gobierno como una gran muestra del auténtico compromiso con el desarrollo social de esta región. En su intervención, el presidente Santos designó como viceministra de Turismo a Sandra Howard Taylor, oriunda de la isla de Providencia. Colombia tiene un potencial turístico inmenso, inmenso, y por eso esta posición para nosotros es tan importante. De manera que Providencia tendrá viceministra, San Andrés tendrá viceministra y Colombia tendrá viceministra. La felicito, Sandra, y espero que se pueda posicionar pronto. A San Andrés también llegaron 700 notarios y 300 invitados internacionales porque allí se puso en marcha la prueba piloto de identificación biométrica. A partir de este momento los sanandresanos van a poder adelantar sus trámites inmobiliarios en sus oficinas mucho más cómodas, mucho más amables, donde además van a recibir un servicio digno, un servicio respetuoso y sobre todo un servicio eficaz. La isla de San Andrés también fue escenario del lanzamiento del sistema biométrico que permite a los notarios identificar a la persona que realiza un trámite confrontando la información de sus dueñas dactilares con las bases de datos de la Registraduría Nacional. El mecanismo evitará delitos como la suplantación y la estafa y estará en el 100% de las notarías del país a mediados del 2014. Es el primer país que da este paso, es el primer país que tiene 5.200 puntos rurales con kioscos virtuales y todos los municipios de Colombia conectados por fibra óptica y banda ancha. Eso es modernización. Estas iniciativas hacen parte del proceso de renovación del servicio público notarial y registral que se ha venido implementando desde hace tres años en todo el país. La sistematización de las oficinas de registro ha permitido que los colombianos obtengan el certificado de tradición y libertad a través de Internet. Recuerdo la instrucción que usted me dio frente a un compromiso de entregar un notariado moderno, transparente, eficaz y pulcro. Hoy sin lugar a dudas puedo decirle, señor presidente, hemos cumplido. Desde que se eliminó el trámite, más de un millón y medio de adultos mayores ya no tienen que pasar largas horas en una notaría para obtener el certificado de supervivencia. También se estableció la ventanilla única de registro que funciona en notarías de 22 ciudades del territorio nacional. Acá estamos teniendo un impacto real y creo que muy positivo porque los colombianos pueden hacer todos sus trámites inmobiliarios desde un solo lugar. El fortalecimiento notarial en las regiones es una prioridad. Para eso fueron creadas las primeras 17 notarías en zonas de consolidación en ocho departamentos que se suman a las 892 que funcionan en todo el país. La economía colombiana creció 4.2% en el segundo trimestre del año, impulsada por la construcción y la agricultura. Fuente DANE Hacer de Colombia un país más justo con oportunidades para todos es una tarea que ya empieza a mostrar sus resultados. El Consejo Nacional de Política Económica y Social, COMPES, aprobó recursos para tecnología y transporte. Con 105 mil millones de los 139 mil que cuesta, los caleños tendrán dos patios talleres que contribuyen al mejoramiento de la prestación del servicio de transporte del Mío. En Cali será una realidad la construcción de las terminales y patios del sur y el sector de Agua Blanca, gracias a los recursos aprobados en el documento COMPES, oficializado en una ceremonia en el Parque Banderas de la capital Bayuna. Estos dineros buscan mejorar la estructura física del Mío, el sistema de transporte masivo de los caleños. Si luchamos por mayor seguridad, eso se traduce en mejor calidad de vida, si luchamos por un mejor transporte, eso se traduce en mejor calidad de vida. Reflejan el compromiso del Gobierno Nacional con los sistemas de transporte público y en especial con el masivo integrado de Occidente de Cali y Mío. Cali también recibió por parte del Gobierno Nacional 249 motos, 20 patrullas inteligentes y 250 radios portátiles que llegarán a fortalecer la labor de la policía. Serán instaladas 160 cámaras de videovigilancia que tuvieron una inversión total de 17 mil millones de pesos. La policía quedará en condiciones óptimas desde el punto de vista de movilidad, algo que era un reclamo permanente por parte de nuestros ciudadanos. Hemos sido el primer Gobierno en la historia de este país que ha puesto en marcha una política de seguridad y convivencia ciudadana, porque no es solamente la labor de la policía, es la labor de todo el Estado, de todas las entidades que de una u otra forma tienen que ver con la seguridad de los ciudadanos, con la seguridad del día a día. Y en tecnología, el Gobierno aprobó los recursos que faltaban para que 1,078 municipios de todo el país queden conectados con banda ancha. 1,078 municipios de Colombia, es decir, todos, quedarán conectados con banda ancha. Esta iniciativa busca disminuir la brecha digital, especialmente en las regiones de la Amazonía, Orinoquía y el departamento de Chocó, beneficiando 27 cabeceras municipales y 20 corregimientos departamentales. La inversión que se va a hacer en 47 entre municipios y corregimientos que estaban por fuera es casi equivalente a lo que vamos a invertir en el resto de los municipios, es decir, es un esfuerzo económico, un esfuerzo financiero enorme, es una inversión de cerca de un billón de pesos. En el documento COMPES también se aprobó la instalación de 4.200 kioscos Vive Digital en diferentes zonas rurales, para que la población de los estratos menos favorecidos y más apartada del país puedan utilizar las plataformas de comunicación, especialmente el Internet. Eso en adición a los 1.000 que ya existían, o sea, quedarán 5.200 puntos rurales con conexión a la tecnología. Bogotá, Envigado, Cartagena, Villavicencio y Cali recibirán inversión para la creación de cinco centros de transferencia tecnológica y de innovación. Que servirán para que los docentes se puedan capacitar, para que los usuarios puedan desarrollar software, todo lo que tiene que ver con el desarrollo de las aplicaciones que se van a utilizar en las autopistas que estamos construyendo a lo largo y ancho del territorio nacional. En Cali, el sistema masivo integrado de Occidente, Mio, mejorará su funcionamiento con un aporte de la nación de 105 mil millones y del municipio de 45 mil millones de pesos. Creo que es un paso importante de ayudar a Cali en una de las solicitudes que el alcalde nos había hecho más sentidas y más urgentes. Para la terminación del conflicto con las FARC, y la posición del gobierno es clara, es necesario mostrar más resultados porque la paciencia de los colombianos no es indefinida. En su declaración desde La Habana, De la Calle aseguró que aunque sea avanzado y se tienen logros importantes, no son suficientes. Ni las FARC ni nadie pueden decir que estamos atropellando las cosas. Al contrario, está a la vista que falta eficacia en estas conversaciones. La delegación del gobierno espera avanzar de manera efectiva en la construcción de acuerdos en el próximo ciclo porque, como lo ha dicho el propio presidente Santos, la paciencia de los colombianos no es indefinida. De la Calle criticó, además, la retórica permanente en los micrófonos por parte de las FARC. Dijo que eso confunde a los colombianos y le resta credibilidad al diálogo. Una cosa es el esfuerzo de las FARC para ampliar y difundir su agenda política, la cual podrán promover en democracia, sin armas y con plenas garantías, con plenas garantías. Pero otra cosa es el exceso de retórica sobre los más variados aspectos de la vida nacional que nada tiene que ver con la agenda y con el trabajo de La Habana. La tarea que tenemos aquí es la de pactar el fin del conflicto, no la de comentar todos los sucesos del acontecer diario. Finalmente, el jefe de la delegación colombiana reiteró la fe en el buen desarrollo del proceso y en que se puede avanzar en la construcción de entendimiento sobre los demás puntos de la agenda, cuyo siguiente tema de discusión será solución al problema de las drogas ilícitas. El narcotráfico está en el centro del conflicto colombiano. Ponerle fin nos permitirá tener mayor contundencia y efectividad en la lucha contra este flagelo. Es un beneficio para Colombia y para todas las naciones, un beneficio para la humanidad. Y para analizar este momento histórico de las negociaciones entre el gobierno y las FARC, 1.200 personas se encontraron durante tres días para conversar en un encuentro llamado Dialogando para la Paz. Tengo la convicción de que realizar un diálogo constitucional para la paz es la más importante contribución que en este momento ustedes pueden hacer para la consolidación de ese anhelo largamente postergado de los colombianos. Cómo apostarle a la paz es un proceso más profundo, más allá de que las FARC se desmovilicen y que se haga todo lo que se tiene que hacer para que entren a participar en la vida política, es un proceso de transformación de Colombia. También expresaron su opinión sobre las víctimas del conflicto armado en Colombia y la reconciliación. A las víctimas del conflicto armado, que sean oídas, que se les pida perdón, que conozcan la verdad y que puedan acceder a la justicia. No habrá paz en Colombia si no cuidamos a quienes han sufrido. El presidente Santos destacó el liderazgo y compromiso del Congreso de la República al sacar adelante la trascendental ley de víctimas y de restitución de tierras. Mi deber, mi obligación como jefe del Estado no es solamente defender los derechos de las víctimas de este absurdo conflicto fratricida, sino trabajar dentro del marco de la Constitución y de la ley para impedir, para impedir que haya nuevas víctimas. El gobierno nacional enfatizó en el tema de justicia transicional, considerada como la aplicación de los mecanismos necesarios para lograr justicia en tiempos de transición del conflicto armado a la paz. Y hay que destacar que, como lo ha señalado la propia Fiscalía de la Corte Penal Internacional en años anteriores, ningún país del mundo está haciendo tanto en materia de justicia transicional como Colombia. La Corte Constitucional se refirió a cada uno de los actores sociales que participan en el actual proceso de paz. Al pueblo colombiano, tener empatía por el dolor del otro, ser constructores de paz y que su clamor por la reconciliación sea escuchada. A la comunidad internacional, permitirnos encontrar respuestas para alcanzar la paz. A las minorías que han sido ignoradas y de quienes surge el respeto por su identidad, hacerlas partícipes en los esfuerzos por una solución pacífica. A los actores armados que conversan en cualquier parte para que perseveren hasta encontrar puntos de acuerdo que nos permitan solucionar definitivamente el conflicto. El presidente reiteró que no habrá impunidad por crímenes de lesa humanidad, genocidio y crímenes de guerra cometidos de manera sistemática. Que oigan bien, allá en La Habana, que oigan bien en La Haya, en Ginebra o en Nueva York, que oigan bien en La Macarena, en el Catatumbo, no habrá impunidad. No puede haber impunidad por ese tipo de crímenes. A su regreso, después de cerrar el ciclo 13 de conversaciones, el alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo Caro, y el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle, expusieron los puntos de vista del gobierno. El alto comisionado para la paz, Sergio Jaramillo Caro, lamentó que en el país la discusión sobre impunidad se haya centrado en la ejecución de la pena para los victimarios y no en los derechos de las víctimas. Las penas y la sanción para los victimarios, para quienes hayan de todos los lados cometido infracciones y violaciones al DIH y a los derechos humanos, son por supuesto importantes, pero no son solo un elemento de lo que tiene que ser esa visión. Más importante aún es la satisfacción integral de los derechos de las víctimas y más importante todavía es el fortalecimiento del Estado de Derecho, la reconstrucción de las regiones con el objetivo de asegurar la no repetición de ese conflicto de medio siglo. Durante la clausura del evento, Jaramillo Caro explicó que no existe en el mundo un ejemplo de aplicación de la justicia que sirva al tipo de negociación que se realiza en Colombia y teniendo en cuenta las complejidades de nuestro conflicto interno. Cualquier solución que se dé, se dará dentro del marco de nuestras obligaciones internacionales, pero lo cierto es que el mundo nos está mirando a nosotros para ver cómo es que Colombia logra conciliar esos valores de justicia y paz y mostrar un camino hacia adelante. Por su parte, el jefe de la delegación del Gobierno Nacional, Humberto de la Calle Lombana, se refirió al proyecto de ley de referendo que cursa en el Congreso, para permitir que este mecanismo de refrendación se realice eventualmente el mismo día de las elecciones. Este no es ningún referendo para la paz. Sería, hipotéticamente, el referendo para la paz aquel que, convenido como mecanismo de refrendación en forma bilateral, convoque ahí sí a los colombianos sobre la base de un cuestionario preciso para que decidan si toman esa decisión o no. Y hoy les traemos la historia de Leidy, una niña colombiana que creció en la guerra. Cuando tenía apenas 13 años, Leidy fue obligada a ser parte de un grupo organizado al margen de la ley, del cual escapó y hoy hace parte del proceso con la Agencia Colombiana para la Reintegración. Como Leidy hay muchos menores de edad que son engañados, reclutados y amenazados por los grupos al margen de la ley y pasan sus niñez realizando actividades que no son propias de un niño. Mi nombre es Leidy Patricia, yo hago parte del proceso de reintegración de la ACR. Yo ingresé a Lul Palmao desde la edad de los 13 años e igual nada, ellos me comentaron cómo era la situación allá, qué se iba a vivir, pero hubo un tiempo en que tomé la decisión de que decidí seguir estudiando y estar con mi familia, pero ya llegó el tiempo de que ya volvieron a aparecer ellos nuevamente y me dijeron, mira, si tú no te vas con nosotros, pues nos llevamos a tu familia, a tus hermanos. Entonces pues yo vi como lo más viable, en vez de que se llegaran a mis hermanos, coger yo y me fui yo. Yo me fui al grupo muy niña, ¿sí? Vivir tú como niña en las montañas, tienes que aprender a cocinar, a trabajar, a echar pala, lo que tengas que hacer. Entonces, esa no es la vida de un niño, pues para estar allá entre un mundo de esos. Los jóvenes lo ven como muy fácil, todo es fácil y pues no les importa ir diciendo sí, al tomar esa decisión están perdiendo como tener el derecho a vivir la vida de otra manera y no como se vive allá. Yo duré más o menos cinco años en el Caquetá, intenté la primera vez salir de allá, algo que me fue imposible, la verdad no lo logré. Me amarraron y duré, creo que fue mi peor navidad, me apuntaban con un cordel ahí en el cuello, otras mil manos, en fin. El cambio es como el más representativo que he tenido en el momento y pues que ha servido para mi vida, desde que estoy en el programa de la ACR, estudiar, ejercer mi carrera como profesional, que es como auxiliar de enfermería. Realizo un trabajo como médico, algo que la verdad me gusta hacerlo, como que me llena de agrado poder ayudar a alguien, es muy gratificante. Por favor, me pueden colaborar ahí llamando al 123. Sueño con ser un excelente médico, quiero estudiar medicina, me encantaría ser pediatra, nada me haría más feliz de que decir, soy una médico y soy pediatra y pude hacer esto con un niño, entre mis sueños, pues quiero tener mi propio negocio, no sé cuándo, pero tiene que ser. Rechazamos nueva demanda de Nicaragua y la consideramos improcedente, infundada, inamistosa, temeraria y sin ninguna posibilidad de éxito. La isla de Providencia ya se encuentra conectada a internet, gracias a la instalación del primer punto Vive Digital y la puesta en marcha de un radioenlace que llevará a internet, desde San Andrés hasta la isla. Con la obra de una inversión cercana a los 1.900 millones de pesos, los habitantes tendrán acceso directo a la tecnología de banda ancha y así se cumplirá con la meta de disminuir la brecha digital. Me siento muy orgullosa de tener este servicio a internet, está funcionando súper rápido. Este primer punto Vive Digital permite la conexión a internet de alta velocidad para que tanto habitantes como turistas puedan realizar todas sus búsquedas, transacciones y trámites, promoviendo los progresos y el mejoramiento de la calidad de vida de los isleños. El mundo está usando el internet para las reservas, para saber de Providencia, entonces a mí me ha funcionado bastante, me ha llegado bastante reservas. Cerca de 5.000 habitantes de Providencia se beneficiarán de tecnología inalámbrica que permite conectar a internet a más de 25 posadas turísticas, 5 instituciones educativas y 12 entidades públicas. Los hombres y mujeres de Providencia, Santa Catalina y San Andrés amamos, pero amar en línea sería mucho mejor, darnos a conocer en línea. Las Islas Colombianas son pioneras en tener acceso al servicio Wi-Fi. Aquí tenemos que pensar en la educación, en formar capital humano y en dar los servicios básicos necesarios, como decía el alcalde Robinson y facilitar eso que hoy está cambiando el mundo, que es la tecnología. Ahí nos saltamos como tres etapas y ese salto es sembrar futuro. Y a propósito de las TIC, desde el 2010 el Gobierno Nacional trabaja en la consolidación del Sistema Nacional de Innovación Educativa con el uso de estas herramientas. La ministra de Educación, María Fernanda Campo, nos explica en qué consisten. Mejorar la calidad de la educación en todos los niveles educativos y cerrar las grandes brechas de inequidad que existen en nuestro sector es el principal propósito de esta administración del presidente Juan Manuel Santos. Para lograr esos grandes objetivos requerimos, como una de las estrategias más poderosas, incorporar innovación educativa y utilizar las TIC, las nuevas tecnologías de la información y de las comunicaciones, de manera pedagógica. ¿Qué hemos hecho entonces para ello? Lo primero que hicimos fue diseñar lo que denominamos el Gran Sistema Nacional de Innovación Educativa con el uso de las TIC. que lo que busca es precisamente llevar las tecnologías al aula de clases, para que de esa manera podamos nosotros avanzar en el cierre de brechas que hay en nuestro sector educativo y mejorar la calidad de la educación. Nuestro sistema nacional tiene cinco grandes componentes y yo les voy a comentar cómo hemos nosotros avanzado. El primer componente de la estrategia y tal vez el más importante es la formación de nuestros maestros, para que nuestros maestros aprendan a utilizar las nuevas tecnologías para transformar los currículos, para innovar, para cambiar la forma como hoy enseñan, porque hoy los niños del siglo XXI aprenden de manera diferente. En 2010 había 40 mil docentes formados en uso educativo de TIC. Hoy, gracias al trabajo conjunto con el programa Computadores para Educar, el Ministerio ha formado a más de 135 mil. Para 2014 se espera que sean 200 mil. El segundo componente de la estrategia es la generación de contenidos digitales de altísima calidad, que nos permita avanzar en el mejoramiento de las competencias básicas que se requieren en nuestro sistema educativo y promover, por supuesto, la investigación. El tercer gran componente de la estrategia es la producción de programas virtuales. Y para ello, entonces, quiero decirles que ya hemos producido y acompañado a nuestras instituciones para que ofrezcan programas virtuales a nivel de pregrado y a nivel de posgrado, programas de muy alta calidad. El cuarto gran componente de la estrategia es la promoción de la investigación con el uso de las TIC. Hemos venido también acompañando a muchas instituciones de educación superior que han venido trabajando con instituciones de básica y de media, precisamente para generar más investigación, más conocimiento a partir de las TIC y también, utilizando las nuevas tecnologías, generar nuevos modelos de aprendizaje. Y por último, pero no menos importante, este gran sistema para poder ser implementado, pues requiere de infraestructura física e infraestructura tecnológica. En estos tres años, se ha pasado de 20 niños por computador a 13. La meta es llegar a 12 niños por computador en 2014, pero si seguimos a este ritmo, vamos a disminuir esa cifra a solo 8. De manera que los retos que tenemos por delante son inmensos, pero hemos tenido avances muy importantes que con el uso de las TIC, con intencionalidad pedagógica, vamos poco a poco a lograr ese gran objetivo y propósito nacional, como es mejorar la calidad de la educación. El Gobierno Nacional transmite a través de su página web y en directo todos los eventos a los cuales asiste el Jefe de Estado. Por eso, los invitamos a visitarnos en www.presidencia.gov.co. En Twitter, la cuenta arroba info presidencia. Y también estamos en facebook.com barra presidencia de Colombia. En YouTube, el canal CIC Colombia. Hasta luego. E aí E aí E aí E aí E aí Gracias.